Por la Copa Argentina, Temperley le ganó a Chupanqui por 2 a 1. Lo que parecía un partido que podía presentarse fácil para Temperley, terminó siendo absolutamente complicado, ya que el equipo de Lugano finalizó muy cerca del arco, desde Bortoli creando situaciones y hasta por momentos mereciendo el empate. Temperley pegó primero a través del tiro libre de Nacho Fernández, aumentó en su peor momento con el tanto de Agustín Campomar, pero después el descuento de Achucarro llevó cierta zozobra y finalmente el conjunto de Duró terminó el partido casi pidiendo la hora. Al término del encuentro vamos a escuchar, como es habitual en Todo por Temperley, los testimonios de los protagonistas.